Muchas gracias señora Presidente y buenas tardes compañeros y compañeras. Dicen que la segunda es la vencida y yo espero que ese presagio se cumpla para el caso particular del Fondo de Desarrollo Limonense, conocido como FODELI, un fondo que tiene más de 18 años de existir a través de un proyecto de ley y que a la fecha ha sido poco, realmente muy muy poco lo que ha podido avanzar esto en perjuicio de los mismos limonenses. Las becas hasta ahora otorgadas han sido pocas, han sido concentradas en algunos cantones de la provincia de Limón y no han llegado a cumplir realmente con la gran expectativa con la cual se creó este fondo. Y el componente que tiene que ver con el fortalecimiento del emprendedurismo y la innovación prácticamente ha estado sin utilizarse a lo largo de 18 años, lo cual resulta ser un insulto. Y digo un insulto en una provincia donde lo que menos hay es trabajo y donde lo que más hay son muchísimas, muchísimas carencias y necesidades. Yo tengo toda la convicción de que esta segunda vez que se le está dando a FODELI, donde se le fortalece a partir de un cuerpo que va a venir a operacionalizar lo establecido en la ley, donde se le ponen condiciones al Ministerio de Hacienda para que de una vez y por todas giren los recursos que le corresponden a ese fondo y donde tratamos de que se integre una junta directiva o un consejo de administración que realmente venga a atender y a responder los requerimientos en la provincia de Limón en el área de educación y en el área de emprendedurismo se puedan lograr. Yo les pido, al igual que lo han hecho los otros compañeros, el voto afirmativo para este proyecto. Es un proyecto que hoy, en épocas de carencias en la provincia de Limón, tiene un significado realmente relevante, un significado muy, muy importante, puesto que una de las cosas que más necesitamos es mejorar la educación en la provincia de Limón y mejorar la capacidad para generar oportunidades de empleo y de autoempleo. Así es que esperamos nosotros los diputados limonenses y quienes nos acompañan también en la provincia de Limón poder contar con el voto afirmativo de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.